¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Top 5 de GeekNight Games. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión, Josh? ¿Qué tal, Aldo? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de nuestro Top 5 de juegos que consideramos los más rejugables. Así es. Entonces, ¿qué entendiste por rejugabilidad? Mira, me costó mucho trabajo porque tomé en cuenta que puedes tomar un juego de mesa que te guste mucho y que quizá tenga algunos elementos como para hacerlo diferente, un edificio o algo así, pero sigue siendo el mismo juego. Sí. Entonces, lo que tomé fue juegos que tuvieran elementos en el que te obligan a cambiar estrategia o se sientan como juegos diferentes. Sí, que cada vez que lo juegues sea un juego diferente, ¿no? Incluso tal vez hasta con objetivos diferentes. Gracias. Así que tus metas sean diferentes, ¿no? ¿Crees que haya algo común en lo que hace un juego rejugable? Creo que un buen juego rejugable te brinda granitos de la experiencia del juego, ¿no? Puede ser que en algún momento seas muy estratégico, vamos a poner algún ejemplo que fuera un juego de guerra, en el cual fueras cuidadoso con tus recursos, ¿no? Y mientras que el otro jugador es sumamente agresivo. Y en el siguiente juego, tú vas a ser el agresivo. Te brinda diferentes estrategias. Ajá, diferentes estrategias, diferentes experiencias de juego cada vez que lo juegues. Incluso que el mismo juego evolucione, ¿no? Así es. Que no sea lo mismo el principio del juego que la mitad y que el final, ¿no? Incluso, ¿sí? Muy bien. Este, ¿quieres explicarnos cómo hacemos esta mecánica? Eh, claro. Josh tiene su top 5. Yo tengo mi top 5. Nadie conoce la lista del otro. Lo que hacemos aquí es discutimos para tratar de definir un solo top 5. El top 5 definitivo de Geek Night Games. Así es. Nos ponemos de acuerdo para brindarles el mejor top 5 que podemos del canal. Así es. Una vez definida la lista, ya no hay vuelta atrás. Ya quedó estipulado que esos son los mejores juegos. Así es. ¿Te parece si comienzo? Adelante. Ok. Me costó muchísimo trabajo. Ok. En especial por esa disyuntiva, ¿no? Algunos juegos yo los veía y decía, ah, este sí lo juego y lo juego otra vez. Ajá. Pero era porque me gustaba. Sí. Entonces, ahí va. Mi número 5 es Five Thrives. Mi número 4 es Smash Up. Ajá. Mi número 3 es un favorito de nosotros, Sushi Go Party. Ok. Mi número 2, no sé si lo pusiste, pero sé que te gusta el juego. Es Mundo Disco and Morpork. Ok. Y finalmente, mi número 1 es Small World. Ok. Ok. Entonces, ¿qué tanta coincidencia hubo? Coincidimos en dos juegos, de hecho. Ok. Creo que sé cuáles son, pero a ver, da tu top. Algo también que estuve tratando de fijarme es que el juego fuera autocontenido, que no tuviera muchas expansiones. Ok. Por ejemplo, Dominion es un juego que disfruto mucho, pero se enriquece muchísimo más con las expansiones, ¿no? Que la experiencia de rejugabilidad ya viniera en el paquete. Ah, sí. No fuera tanto que tuvieras que comprarla, por así decirlo. Sí, sí, exactamente. Sí, me parece también un buen punto. El número 5 para mí es Sushi Go Party. Ok. Sí, era uno de los que creí que íbamos a tener. Sí, que de hecho Sushi Go, para mí Sushi Go ya estaba muerto. Y Sushi Go Party lo revivió. Sí, ahorita hablamos más de él. El número 4 para mí fue Five Thrikes. Ah, ok. Ok, entonces dejaste fuera uno que... Ok, sí, no lo esperaba. Número 3. Codenames, código secreto. Lo pensé, ahorita discutimos eso. Número 2. Carcassón. Ah, ok, ok. Número 1. All of Sky. All of Sky. Ok, sí, lo pensé también. Muy bien. Pues bueno, creo que podemos empezar hablando con los que coincidimos, ¿no? Ok. Que es Sushi Go Party y Five Thrikes. Sí, así es. Sushi Go Party te lo pusiste en el 5, yo lo puse en el 3. Hasta el 3 llegó. Five Thrikes yo lo puse en el 5 y Five Thrikes tú lo pusiste en el 4. Entonces creo que es como que el más debilito de esos dos, Five Thrikes. Five Thrikes, sí. Ok, si quieres empecemos con eso. Five Thrikes es un... ¿Cómo lo llamarías? ¿Tile Placement? ¿Worker Placement? Sí, tiene... Combina... Este... Es como un Pick Up and Delivery, ¿no? O sea, que vas agarrando piezas y las vas soltando. Pueden ver nuestra reseña. Nuestra reseña. Y sí, ya hemos hablado también de este juego. Es un juego que nos gusta mucho. Y muy original, ¿no? Y aquí lo que me gusta es que el tablero es modular. O sea, cada juego tiene una configuración diferente. Y las piezas, ¿cómo acomodan las piezas? Siempre. Sí, nunca vas a tener el mismo tablero. Exactamente. Bueno, quizá quién sabe cuánta combinación tendrías que hacer como para repetir un tablero. Sí. Y otra cosa por la cual también lo consideré es que, aparte de eso, te permite muchas estrategias, ¿no? Puede ser que una vez vayas por los recursos, pero si no es tan viable, puedes ir por los monitos amarillos. Y si no es tan viable, a lo mejor conseguir dinero o los genios. Entonces, te brinda mucha estrategia y se adapta en base al tablero y a los jugadores también. Sí, así es, es lo que me gusta. O sea, cada juego te tienes que adaptar a lo que hay en el tablero, ¿no? O sea, que, chin, a mí me gusta mucho irme por amarillos, pero ¿sabes qué? Ahorita está horrible para irme por amarillos, mejor me voy por verdes. O sea, ¿sabes qué? Ahorita es el momento para jugar, irme por azules, por mitos azules, ¿no? Sí, o porque es la mejor jugada también puede ser, ¿no? Sí. La razón por la que lo puse tan bajo al número 5 es porque siento que a pesar de tener tanta estrategia diversa, sigue siendo el mismo juego una y otra vez. Sí, sí, así es. Así es, también lo pensé. O sea, es el mismo objetivo, buscas ser lo mismo, ¿no? Por eso mismo, Sushi Go Party lo dejé en el 5. Que dijimos, bueno, el original era una cajita muy pequeñita con cartas fijas y Sushi Go Party ya incluye muchas nuevas cartas. Eso cambia que cada juego tú puedes seleccionar cuál es el menú con el que vas a jugar, ¿no? Así es, y cada cartita tiene habilidades diferentes, ¿no? Que te obligan a jugar de manera diferente. Puede ser que un día estés jugando con un postrecito que te obligue a coleccionarlo, otro que te dé muchos puntos, otro que en verdad no te importe. Sí. Sushi Go Party rápidamente es un jueguito de draft donde vas pasando cartas y cada quien va escogiendo la que mejor le convenga. Y así hasta que se acabe la mano, eso es, termina una ronda y se suma puntos. El que tenga más puntos al final de tres rondas se lleva la victoria. Sí, además es un juego muy sencillo, ¿no? O sea, nada más, puedes carta, pasa la mano, puedes carta, pasa la mano. Tiene una sola mecánica que lo hace también, o sea, en una misma noche lo hemos hecho, o sea, ah, vamos a jugar otro, ah, vamos a jugar otro, ah, vamos a jugar otro. Esa es la parte ya de la diversión, ¿no? Yo también el mezclar el menú para saber cómo se... Probar diferentes cosas, sí. Entonces es lo que me gusta de Sushi Go Party, pero al final de cuentas estás tratando de solo sumar puntos, que fue lo que para mí... Lo bajó. Pero tú lo pusiste en el número tres. Yo lo puse en el tres, nada más porque se me hacía más rápido y te permite más combinaciones que Five Tribes y Smash Up, bueno, ahorita si quieres hablamos de él. El Smash Up, pueden ver también nuestra reseña aquí en el canal, pero en general es un juego de cartas donde tomas un deck de una raza y lo mezclas con otra, entonces un día puedes estar jugando con Magos Robots, otros con Alien Zombies y demás, ¿no? Sí. El objetivo es tronar bases para juntar la mayor cantidad de puntos entre los jugadores. La razón por la que Sushi Go Party lo puse arriba tanto de Five Tribes como de Smash Up es que creo que podía permitir más variedad que, por ejemplo, Smash Up, porque para que Smash Up de verdad brille necesitas una o dos expansiones incluidas, ¿no? Sí. Entonces ese gasto fue lo que empujó Smash Up para mí al fondo y Smash Up lo puse y lo consideré porque no es lo mismo que estés jugando un día con princesas dinosaurios a zombies fantasmas, por ejemplo. Sí. Aunque es el mismo juego, te hace jugar de manera diferente. Sí, yo no lo consideré, sí lo pensé, pero a final de cuentas no lo consideré porque como que terminas yendo por ciertas facciones, ¿no? O, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho irme por lo grande, voy a jugar con los dinosaurios. Ya tal vez mezclaré con otra cosa, pero me gusta mucho la mecánica de los viajeros en el tiempo. Entonces como que sueles ir a las combinaciones que ya conoces, que te gustan, ¿no? Y que van de acuerdo a tu estilo de juego, exactamente. Sí, puede tornarse repetitivo, ¿no? Que ya sepas que tú vas a jugar esto y se acabó. Sí, así es. O sí, está esa parte que es lo padre de ese juego. O sea, ¿sabes qué? Ahorita quiero dejar jugar con gatitos steampunk, ¿no? O sea, es lo que te permite, que te permite experimentar. Pero al final, te digo, puedes como encarrilarte o encasillarte en ciertas facciones. Ok. Por eso es que no lo consideré. Tú, tu número... Mi número... ¿Tres? Tres fue Código Secreto. Código Secreto. A ver, platícanos un poquito de ese juego. Código Secreto, de hecho pueden ver nuestro playthrough. Es un juego que también lo podemos jugar una y otra vez, y una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y cada juego también, o sea, hay muchísimas cartas, cada juego va a ser diferente. En cada juego tienes que pensar y dar pistas diferentes, ¿no? Están los líderes de espía, que tienen la clave, que les dice cuáles de las palabras, de las 25 palabras que hay, cuáles tienen que... O cuáles son de su color, y tienen que decir una palabra y un número, para que los otros traten de deducir cuáles son esos, ¿no? Y entonces es un juego súper sencillo, las reglas súper básicas, pero que permiten muchísimo, y tu cerebro está trabajando, haciendo conexiones, así, tratando de cómo rayos enlazo Egipto con cubeta, y tratas de hacerlo, ¿no? Cut Names me gusta muchísimo, pero no lo consideré como rejugable, no por el hecho de que lo quieras decir, lo jugamos una y otra vez, pero el juego en sí no te aporta mucho, es el mismo juego, se queda estático. Cambian las palabras, pero sigue siendo la misma mecánica, sigue siendo la misma estrategia. Entonces, para mí no llegó a ese punto de que el mismo juego se considere rejugable por sí mismo. Ok. Número 2. Número 2, yo puse a Carcazón. Y yo puse a Mundo Disco, a Anmorpork. Anmorpork, a ver, cuéntanos, empecemos por Anmorpork, de ese juego casi no hemos hablado. Sí, Anmorpork es un juego que conocí gracias a ti, precisamente. Creo que tú puedes narrar un poquito más la temática. Entonces, en Anmorpork, está la ciudad de Anmorpork, y cada quien trata de lograr su objetivo secreto, y es un área control, ¿no? O sea, muchos quieren controlar áreas. Pero no necesariamente necesitas usar el área control para ganar, es algo que me gusta también. Así es, ¿no? ¿Y por qué lo consideras tan rejugable? Porque te saca de tu zona de confort, ¿no? Puede ser lo que pase lo que dijiste con Smash Up, donde te acostumbras a jugar de cierta forma, y aquí no lo vas a poder hacer, ¿no? Porque a lo mejor si te gusta estar controlando muchas áreas, de nada te va a servir, porque a la mera hora tu objetivo es que se acabe el deck. Sí. O tu objetivo es juntar un montón de dinero. Sí. Entonces, esa parte te obliga. Quizá el pero es que es una rejuabilidad obligada, por así decirlo, ¿no? Si no te gusta que te obliguen a jugar de cierta forma, a lo mejor este no es el juego. Pero en sí, cada vez que lo juegues, vas a tener una estrategia diferente forzosamente. Y además están las cartas que tienen los eventos aleatorios, que no sabes nunca qué va a pasar. Te pueden arruinar todo. Te pueden arruinar tu juego, o pueden hacer que el juego se acabe. Ah, sí. Simplemente no. Y acabes perdiendo porque te quitan puntos. Sí, exactamente. Entonces también está esa parte. Carcassonne. Carcassonne. Ahora, Carcassonne, bueno, ya fue nuestro número uno en nuestro top 5 de juegos del año. A mí Carcassonne es un juego que tampoco me cansa, que también tiene combinaciones muchísimas. ¿Por qué? Porque, o sea, empiezas con una sola ficha y tu juego empieza a crecer. Cada juego va a ser diferente por el hecho de que vas a estar robando fichas diferentes. Y cada vez que sacas una ficha, tiene que cambiar tu estrategia, ¿no? O sea, bueno, quiero hacer esto, pero, híjole, me están saliendo puros caminos. Tienes que adaptarlo a lo que estás robando. Así es. Sí. Fíjate que lo pensé. De verdad, me costó mucho trabajo dejarlo. Pero inclusive acabó más arriba, I Love Sky, que Carcassonne. Y te voy a decir por qué. Carcassonne, para mí, sí tiene esa rejugabilidad, el hecho de que no sabes qué ficha te va a tocar. Pero al final del día es el mismo juego. No es una buena estrategia no poner granjeros. En teoría no es una buena estrategia intentar armar una ciudad sota, ¿no? Entonces son cosas que no vas a hacer. Me parece muy rejugable cuando empiezas a meter algunas expansióncitas por aquí y por allá, ¿no? Entonces, hoy vamos a jugar con el dragón. Entonces ya sabes que va a pasar algo. Hoy vamos a jugar con las minas de oro. Y por eso lo dejé. Porque me pareció que era el mismo juego. Aunque sí tenía el factor aleatorio que le permitía crear una experiencia, entre comillas, diferente. Por eso no lo consideré. Mientras que I Love Sky, con sus objetivos diferentes, sí te obliga a jugar de manera diferente. Sí, así es. Entonces, pues vamos a hablar. Si quieres hablar de I Love Sky, ¿qué es el? I Love Sky, entonces aquí cada quien es también un tile placement game. Tienes que colocar también losetas, pero cada quien tiene su propia ciudad. Y tienes que pujar, o bueno, pones cuánto dinero quieres, estás ofreciendo tus losetas y los demás deciden si voy, si compro esa loseta o mejor no la compro, ¿no? Y definitivamente, o sea, cada juego se van a sacar objetivos diferentes que lo hacen diferente. Cada vez las fichas van a ser diferentes. Entonces eso me gusta mucho. Sobre todo esa parte de los objetivos, que cada juego va a ser diferente. Cada juego va a tener que ser una estrategia diferente. Así es, ¿no? Porque te guste generar mucho áreas cerradas, quiere decir que va a servir para algo, ¿no? Sí, que te convenga, exacto. Aparte también, en el mismo juego te va obligando a cambiar tu estrategia, porque llega un punto donde ya lo que hiciste ya no va a puntear nunca más. Sí, o sea, una ronda es un objetivo, otra ronda es otro objetivo, y así tienes que también cada juego adaptarte. Entonces este juego me gustó mucho. También fue ganador de experto, de juego de experto en el 2016, ¿no? Entonces me parece un muy buen juego. ¿Tú por qué no lo consideraste? No lo consideré porque creí que tenía la misma experiencia que podía brindar a lo mejor Five Tribes. Entonces como que ahí pelearon, pero fue, o sea, si Five Tribes quedó en 5, I Love Sky quedó en 6. Entonces sí, sí, lo consideré muchísimo y sí tuve un problema bastante conflicto al no incluirlo. Y mi número 1 es Malware. La verdad creo que a pesar de ser un juego cuyo objetivo es muy repetido, que es un área de control. Ganar puntos, ¿no? Ganar puntos, ajá. En realidad no te importa controlar el tablero, te importa controlar más zonas al final de tu turno. Ya lo que pasa después como que no te afecta tanto. Y la razón por la que me gusta es porque tiene infinidad de combinaciones, ¿no? Un día puedes estar jugando con los tritones que manejan dragones y el otro día pueden ser los zombies pacifistas, etcétera, etcétera, que influye muchísimo en la manera en que juegas. En tu estrategia, ¿no? Así es. Que es lo que tienes que hacer, ¿ok? Este juego, bueno, al final no lo considere porque le pasa más o menos lo mismo que con Smash Shop, o sea, combinaciones que te gustan o razas que te gustan, aunque ahí también es... No puedes escoger. Sí, no puedes escoger, tienes que, bueno, pones dinero si es que quieres una raza que más o menos te gusta, no puedes escoger, pero al final de cuentas puedes ya como buscar ciertas estrategias, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Esta es muy buena raza, ¿no? Y además el tablero también que no cambia mucho, o sea, bueno, de hecho no cambia, o sea, siempre es el mismo tablero, eso para mí le baja un poquito. Si hubiera sido un tablero modular, aunque fuera... O que vendieran algunos tableritos extra, que hubiera vendido... Diferentes mapas, o sea, creo que sí hay algunos, ¿no? Cambia un poquito porque te hace jugar en el subterráneo y hay algunas razas que no funcionan ahí. Sí, ahí creo que eso para mí aumentaría su rejugabilidad. O sea, definitivamente el que escoja, o bueno, el que tengas que usar diferentes razas con diferentes clases, eso lo hace muy rejugable, pero me hubiera gustado un poquito más. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, coincidimos en dos juegos y nos quedan, si los incluimos esos dos, nos quedan espacio para tres juegos. ¿Cuáles tú ves menos rejugables? Mira, yo creo que puedo dejar fuera Smash Up, en especial por la parte de que para que de verdad brille, necesitas conseguir una o dos expansiones. Si te quedas con un juego base, llega a estancarse un poquito. Sí, 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 es un juego que se enriquece mucho entre más expansiones tengas, ¿no? Para que veas más bases, más poderes, más habilidades, más todo, ¿no? Lo recomendarías si estuviéramos hablando de juegos que crecen muy bien, ¿no? Entonces, mientras más expansiones le pongas, más oportunidades de crear combinaciones vas a tener. Sin embargo, si estamos considerando que sea una experiencia incluida en el mismo juego que ya compraste, creo que Smash Up ahí sí se queda un poquito fuera de eso y creo que lo podemos sacar. Aparte, el hecho de estar jugando con cartas, creo que ya lo cubrimos con Sushi Gopar. Sí, sí. Y bueno, por parte está Carcassonne y All of Sky, que son juegos... Muy parecidos. Muy similares. Al final juega con locas losetas, tiene que coincidir, entonces son juegos parecidos. En estos, definitivamente, All of Sky me parece mucho más fuerte por el hecho de los objetivos. Entonces, ¿qué dice? ¿Carcassonne lo dejamos fuera? Porque entonces nos quedaría espacio para... todavía tendríamos Mundo Disco, Small World, Cod Names y All of Sky. Creo que... Todavía tendríamos que sacar algún juego. Creo que sí, podemos sacar Carcassonne específicamente por eso, que ya estamos usando el Tail Placement con All of Sky, por ejemplo. Sí, y te digo, la parte de los objetivos me parece mucho mejor. Y como tú dices, Carcassonne tiene muchas expansiones y All of Sky es puro All of Sky. Lo que comentaba en un principio, o sea, ese juego es autocontenido, ahí tienes todo, ¿no? Mucha rejugabilidad en una cajita. Así es. Ahora, ¿cómo verías la rejugabilidad de Small World de paquete? Porque también tiene expansiones. Sí, sí, era lo que estaba pensando, pero... Sus expansiones no son tan grandes hasta eso, te meten una o dos razas por ahí más o menos. Sí, sí, no mucho. Pero aún así, como todos estos juegos, creo que mientras más variedad tengas, mejores se van haciendo y creo que esa variedad te la venden en forma de expansiones, ¿no? Sí. Aquí es, o sea, personalmente yo prefiero Ang Morphorn. Por un área control. Me divierte muchísimo, así es. Si estamos hablando de área control, te preces personalmente. Para un público general, creo que Small World puede funcionar mejor. Las clases o las razas son más arquetípicas, puedes entenderlo más, ¿no? Así, ah, son elfos, son... Y Ang Morphorn, lo puedes disfrutar, el juego es divertidísimo, pero... Pero para que entiendas las referencias de Mundo Disco y todo eso, creo que le da todavía otro... O que lo hace que lo puedas disfrutar más. ¿Qué tanto crees que influye el que conozcas el mundo de Mundo Disco como para que disfrutes el juego? No, no, hace que te rías más, ¿no? O sea, al ver las cartas, dices, jajaja, que te rías más, ¿no? Te recuerda el libro y se acabó, ¿no? Sí, exactamente. Que, de hecho, ya van a sacar una nueva edición, pero no pudieron comprar los derechos de Mundo Disco y lo van a sacar con un nuevo juego, con un nuevo nombre. ¿El mismo juego? Nintinarkin, algo así se llama, tiene un nombre bien raro y está ambientado en Londres, chéquenlo. Tendré que revisarlo porque es un juego que me encanta, entonces. Creo que vale la pena. Pero, entonces, aquí está difícil, la verdad, los dos juegos me parecen muy buenos. Yo personalmente disfruto más uno que el otro, pero pensando en la rejugabilidad, creo que Small World te ofrece más combinaciones que This World. Ok, sí, estoy de acuerdo. También por eso lo puse yo todavía arriba de This World, aunque This World también me gusta muchísimo. Y te digo también como que no sé qué tan cómodo me siento con el hecho de que Mundo Disco te impone el jugar diferente. Sí, sí, te fuerza la estrategia. Así es. Pero ahora, entre Isle of Sky, Código Secreto y Mundo Disco, ¿cuál crees que sea más débil? Yo creo que Código Secreto es el más débil, en especial por eso que te digo que es el mismo juego. Creo que la rejugabilidad y las cosas diferentes que hay son las que aporte el jugador, lejos de lo que aporte el juego. Entonces, ya tenemos nuestros cinco juegos, ahora viene lo tal vez más difícil. El orden. El orden de estos cinco juegos. A ver, ¿crees que Five Frights y Sushi Go Party, a pesar de que quedaron abajo en nuestras listas respectivas, deban ser los del tope, por el hecho de que son los que coincidimos? ¿O todavía podemos discutir un poquito más y mandarlos abajo? Yo a Sushi Go lo puse en el cinco y tú en el tres. Y Five Tribes tú lo pusiste en el cuatro y yo en el cinco. O sea, también quedaron medio débiles. Así es. De estos Five Tribes creo que todavía lo considero un poquito más rejugable. Por encima de Sushi Go Party. De Sushi Go Party, que al final en Sushi Go tienes solo una mecánica. Y como mencionamos en Five Tribes, tu estrategia tiene que cambiarnos. Aparte se puede tener que readaptar a mitad del juego, ¿no? Porque alguien ya ganarte la estrategia por la que habías ido o a lo mejor te friega la jugada que habías planeado y te obliga a adaptarte. Sí. Ok, sí, creo que Sushi Go Party puede ir abajito de Five Tribes. Entonces, ¿cómo lo dejamos en un cinco? A Sushi Go Party, sí. Yo creo que sí, la verdad. Creo que los otros juegos que tenemos, a pesar de que no coincidimos, pero tienen más. Ahora, Isle of Skies, Malworld y Discworld lo consideramos mejores que Five Tribes. No, creo que Discworld estuvimos a punto de sacarlo. Entonces, creo que todavía debe irse a número cuatro. Lo vamos a mandar a cuatro. Ajá, pero creo que ya Five Tribes ya... En tres está bien, estamos cómodos los dos dejándolo en tres. Sí. Entonces, ahora, entre Isle of Skies y Smallworld sería para definir nuestro juego más rejugable. ¿Aquí qué dices? Híjole. Yo te soy sincero, me costó muchísimo dejar fuera de mi lista Isle of Skies y la verdad, esperaba que tú lo metieras para ver si podíamos volver a meterlo. Sí, yo creo, yo sí lo sigo considerando en un número uno por los objetivos. Cada juego va a ser diferente. Sí, porque quieras o no, en Smallworld vamos a suponer que no te toque la raza que quieres, pero al final ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que intentar conseguir la mayor cantidad de terreno sin importar qué raza estés usando, ¿no? Sí te va a dar poderes diferentes y te obliga a cambiar un poquito la estrategia en cómo atacas o cómo entras al tablero, pero al fin y al cabo se queda en lo mismo. Sí. Y aparte está el hecho de que tiene expansiones, entonces... Sí, sí, que también se enriquece más con las expansiones. Sí, definitivamente. Sí, y I Love Sky de repente tienes que ir por ovejas y ahora busca conectar todas tus fichas y ahora busca encerrar y ahora busca graneros, o sea, hay muchas cosas que puedes hacer. Aparte, I Love Sky te ayuda a darle esa lectura mientras más juegas, cuando comprendes cómo funciona un poquito el juego, a saber cuánto debes de pujar para... De verdad quiero esta, que no me la compren, y si me la compran, que me la compren a precio de que yo pueda hacer algo más, ¿no? Entonces, creo que I Love Sky en ese punto, desde el hecho que estamos tomando que... Salido de la caja, ¿quién ofrece más rejugabilidad? Creo que I Love Sky en ese caso le gana. Ok, muy bien. Entonces, hemos llegado a nuestro top 5 juegos con mayor rejugabilidad. Así es. Entonces, en el número 5 tenemos a Sushi Go Party. Número 4 tenemos Mundo Disco, Angmore Port. Número 3, un juegazo, Five Thrives. Número 2, Small World. Y número 1, el que le quitó el puesto a carcazón de los Tide Plains en este juego, en este top 5, I Love Sky. Muy bien. Entonces, ¿qué tal les pareció esta lista a ustedes? ¿Cuáles son los juegos que son más rejugabilidad? ¿O que tienen mayor rejugabilidad? No olviden dejar el comentario abajo y decirnos qué es lo que piensan. Desde luego, síganos en nuestras redes sociales. Entonces, estén al pendiente, ya que estamos ahí poniendo muchos avisos de eventos que organizamos y demás. No olviden también seguir a Aldo en Twitter, a mí en Instagram. Y, desde luego, darle like y suscribirse al canal. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta luego. 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 Hasta luego.